Hoy recorriendo todo un rango de experiencia, de hambre y desolación Ando a mi pueblo de esta vida, largo como venga, de ser el nombre de mi canción Hoy recorriendo mi vida, patatas de fecha, en caminos de inversión Trabajando entre el encuentro, luchando y chichando, luchando por la vibración ¡Hijichime y conozcarte! ¡Hija! Vamos a quedarnos ¡Hijichime y conozcarte! ¡Oh my god! Me voy a grabar. Sí, cuídate el panazo, papá. Hábalo para nada. María, la fe ya me venía. Y mi vida no se está. Vamos a la mano. María, es la gloria de la vida. Entre mar y moteles y la noche Aquí está para todos los que trajeron a su sueño de esta noche A los que quieren a la nación 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 ¡Gracias!